Y ahora, ¿ustedes cómo lidian hoy con estos tiempos en los que, digo, algunas disqueras ya no son lo que eran antes, la mayoría de los artistas son independientes? ¿Y qué hacen ustedes para estar, güey, activos, güey? Fíjate que nos tocó una... Tenemos nuestra propia disquera que se llama Dragora Records y que solo firma bandas de rock en español. Ajá. Y que nos caemanean los güeyes. Porque finalmente ya no hay disqueras de rock, una. Menos de rock en español y menos que apoyen talento emergente. Y como a nosotros no nos tocó tener como esa escena y vivir bajo el cobijo de algún artista que te jalaban a abrir sus tours y eso, por ser tan irreverentes y tener nuestro propio género, pues optamos por hacer las cosas de manera así. Aparte siempre hemos sido independientes. Pero ahí hay un tema. Estuvimos en EMI, pero en EMI Latin. Ah, ok, ok, ok. O sea, nosotros nos vinieron a grabar de Los Ángeles. Alguien nos vio aquí justo en el Museo del Chopo, ahí presentamos algo. Nos vinieron a ver y cuando era el boom del rock en español y estaba Culebra en BMG, Warner tenía sus bandas. Todos tenían una banda menos nosotros, no teníamos disquera. Y hablando de todo esto, precisamente fue en un evento de MTV cuando nos vieron. Aquí, en el Museo del Chopo, éramos artistas del mes y llegó alguien y nos dijo, oigan, yo los quiero firmar, que no sé qué. Y pues no creíamos. La verdad es que estábamos muy tristes porque también había salido Culebra, que había firmado a todos nuestros amigos con los que girábamos. La Lupita, La Cuca, Santa Sabina. Todos ellos, entonces nosotros estábamos bien tristes porque decíamos, no, pues ya valió todos nuestros cuates con los que giramos, ya tienen disquera menos nosotros, ¿no? Y entonces apareció un manager, un personaje turbio en la industria discográfica. Nos propuso y llegó una gringa y nos dijo, los quiero firmar. ¿Pero que chinga a su madre o...? Sí, sí, yo pago. Era toda madre ese güey. Pagaba con pasteles de mota. Entonces, nos fue mejor porque finalmente nos firmó Emi Latin y nos enseñaron a trabajar de una manera independiente, pero en la mejor industria, que era la industria americana, ¿no? Para los espectáculos. Entonces, de una u otra manera, eso nos enseñó que el camino de la independencia no estaba peleado con producir bien las cosas. Obviamente, ya habíamos trabajado mucho en las calles con Chipo. Él empezó en las calles, obviamente, cuando estaba prohibido todo el arte, toda la música, todo... Y el rock and roll satanizado, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Chipo salió a las calles y empezó a promocionar su música en las calles. Y bueno, ya todos conocían las rolas de las víctimas, ¿no? Entonces, por eso fue que la disquera se acercó a nosotros. Y pues viendo que era un negocio y empezó el negocio del croque español. Con el primer proyecto que fue Tecnopal, recorrimos varias ciudades de la República. Y después se convirtió en víctimas del doctor Cerebro. ¿Qué? Pero, por ejemplo, decíamos un fin de semana. A ver, ¿dónde vamos? Pues vamos a Durango, ¿sí? Apagábamos el camión a Durango, metíamos las cosas en la cajuela y a Durango. Llegábamos a Durango y al kiosco a robarnos la luz, al mercado a tocar y a ver, póngale, échenle y así. Como gitanos. Entonces, eso nos dio tantas tablas y tanto conocimiento de todo lo que estábamos haciendo, que ni siquiera nosotros nos imaginábamos el alcance que iba a tener, ¿no? En ese momento el esqueleto se disparó, que fue lo que promocionábamos en ese tiempo. Y esa es la canción que nos ha llevado a varios países, ¿no? Como banda de rock mexicana.